La tarde del pasado viernes, bañistas prestado de servicios turísticos y personal de ecología municipal de esta ciudad de Lázaro Cárdenas, lograron rescatar a un lobo marino pelofino de Guadalupe, el cual arribó a las costas michoacanas en Playa Heréndira. Se conoció que a la altura de la enramada Perla del Pacífico se vio la llegada de este animalito, el cual arribó agotado y lesionado, por lo que inmediato dieron aviso a los responsables de la Ecológica Municipal, arribando al biólogo Valdominos, quien revisó el estado de salud del animal, mismo que fue trasladado a un estanque del Set Mar número 16, donde se le practicó una serie de estudios. El lobo marino presentaba golpes así como deshidratación, por lo que se le aplicaron medicamentos al igual que una serie de hidratantes y alimentación, por lo que en las próximas horas, visto a que no se encuentra tan dañado, este será dejado en libertad mar adentro, siendo trasladado a embarcaciones la mañana de este sábado.